Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo más imágenes de los nuevos monoplazas de esta nueva temporada 1019 de la Fórmula 1 que como yo ya dije, va a empezar con la pretemporada el próximo 18 de febrero y el 17 de marzo en la primera carrera el Gran Premio de Australia y bueno, como sabemos ahora salieron a esta vez imágenes del nuevo Alfa Romeo Racing para esta temporada 1019 de la Fórmula 1 que bueno, como sabemos esta vez no fue de manera oficial sino que ahora está con camuflaje especial y bueno, y además recordemos que este auto lo van a pilotar el ex piloto Ferrari Kimi Reikkonen y el italiano y el joven italiano Antonio Giovinazzi y bueno, ahora vamos a ver las imágenes bueno, aquí podemos ver la parte, la cubierta del motor del nuevo Alfa Romeo de Fórmula 1 desde el costado derecho, aquí desde el costado izquierdo y bueno, aquí podemos verlo desde el costado izquierdo bueno, aquí podemos verlo desde el costado derecho y bueno, mostrando la parte frontal aquí podemos verlo desde... aquí nuevamente desde el costado izquierdo bueno, aquí nuevamente desde el costado... o sea, nuevamente desde la parte frontal bueno, aquí podemos verlo desde el costado izquierdo mostrando también la parte frontal aquí nuevamente mostrando la parte frontal bueno, aquí nuevamente mostrando la parte frontal desde el costado derecho bueno, aquí podemos ver... bueno, el que está pilotando el auto es precisamente Kimi Reikkonen bueno, aquí podemos verlo mostrando la cabina y también lo que es el halo, por ejemplo bueno, aquí podemos verlo mostrando la parte frontal aquí nuevamente está mostrando la parte frontal bueno, aquí desde el costado izquierdo o sea, derecho aquí nuevamente desde el costado izquierdo bueno, aquí podemos ver que está mostrando parte de la... parte de la nariz del vehículo bueno, aquí podemos verlo desde la parte trasera aquí nuevamente desde la nariz del mismo auto bueno, aquí podemos ver... aquí podemos ver la... aquí podemos verlo desde el costado... aquí podemos ver el auto desde el costado izquierdo nuevamente mostrando... mostrando... lo que son, por ejemplo, los alerones bueno, aquí podemos verlo nuevamente desde el costado derecho mostrando los alerones, los neumáticos y todo eso bueno, aquí nuevamente desde el costado izquierdo aquí nuevamente desde el costado izquierdo mostrando... los alerones bueno, aquí podemos verlo... aquí podemos verlo nuevamente ahí está mostrando el halo el alerón... el alerón trasero en segundo plano aquí podemos ver... aquí podemos ver, por ejemplo el... la... parte del alerón... del... trasero bueno, aquí nuevamente mostrando la cubierta del motor el alerón trasero y todo eso aquí podemos verlo mostrando la antena de comunicación del auto bueno, aquí podemos ver... aquí podemos ver que está mostrando los neumáticos y uno de los alerones laterales bueno, aquí otra imagen más de los neumáticos y otro de los alerones laterales bueno, aquí podemos verlo... aquí podemos verlo del costado izquierdo nuevamente con el... con el... alerón trasero spoiler, como quieran decirle en segundo plano también bueno, aquí desde la parte trasera y aquí desde el alerón... delantero parte del alerón delantero y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós camifuera, chao